Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, bésame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suave, 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 échate pa'ca Suave, suave, suave Cuando tú me besas, me siento ni al aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que metan tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Kiss me something, all that I need, now I want you to come home with me Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again It's going down, don't change, don't hurry now Let me feel yourself, kiss me a little bit Suavemente, so I need it Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, besame un poquito Suavemente, bésame, besame, besame otra vez Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente I will make it happen and scream I will kiss you soft and sweet I will do whatever you need, I will kiss you all night long Suavemente, bésame, I love what you're doing to me obtend me softly, before your love Miss me, baby, one more time